Jesús dijo a sus discípulos vayan por el mundo y prediquen el evangelio y además bautícenlos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo y en hechos de los apóstoles se relata cómo el señor les ayudaba en esa primera etapa de la evangelización del mundo esa ayuda sigue presente en nuestro tiempo especialmente cuando se trata de lidiar con la religión más violenta como el islam y el auxilio viene por el lado de proteger y consolar a los cristianos perseguidos por los musulmanes y especialmente por operaciones para convertirlos aquí hablaremos sobre cómo nuestro señor y la virgen maría están actuando para la conversión de los musulmanes recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este vídeo y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas suscribirte a la newsletter de foro de la virgen maría y a nuestro canal de telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes ahora dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo y eso lo podemos extender a la relación que tienen los musulmanes con el cristianismo porque el erudito islámico christoph luxenberg sostiene en sus estudios que el corán es una traducción al árabe de un texto original cristiano siriaco arameo o sea que el corán proviene de un leccionario siriaco cristiano por lo tanto el corán sería una lectura adulterada de la palabra de dios expresada en la biblia y lo son también sus métodos de evangelización porque la islámica extendió en el mundo mediante la espada y quienes osen decir esas cosas son pasibles de represalias y para demostrar lo que decimos hoy de los 10 países en que más se persigue a los cristianos en el 2021 8 son musulmanes según open doors organización que se dedica a contabilizar la creciente persecución a los cristianos y otra organización ayuda a la iglesia necesitada dice que la persecución actualmente es peor que en los primeros siglos basta citar que los cristianos eran el 20% de la población de oriente medio en 1900 y hoy en día se ha reducido al 2% por esa persecución sangrienta dos tercios de los cristianos iraquíes han huido en los últimos 10 años en egipto durante el año de la primavera árabe más de 200.000 cristianos coptos huyeron de sus hogares para evitar la violencia a mano de los musulmanes en nigeria muchos milos de cristianos han sido y son ejecutados o quemados entre 1983 y 1995 los musulmanes en sudán ejecutaron a unos 2 millones de cristianos y otros 4 millones fueron desplazados hay un verdadero genocidio de los cristianos en medio oriente áfrica y asia y entonces uno se podría preguntar dios no hace nada para proteger a los suyos y la respuesta es sí por lo pronto ha enviado a su madre la santísima virgen maría para consolar a los perseguidos y convertir a los perseguidores por ejemplo en 1968 cuando egipto estaba experimentando una crisis profunda y su presidente gamal abdel nasser estaba a punto de declarar egipto como una nación musulmana la imagen de la virgen maría fue vista por encima de la cúpula de una iglesia copta en el suburbio del cairo seitún las apariciones se repitieron durante cinco meses durante horas y horas más de un millón y medio de personas cristianos y musulmanes afirmaron haber visto a maría allí posteriormente en julio de 2002 tras la medianoche mientras un grupo de gente se reunía en la iglesia santa maría y san mauricio en omrana guisa para un viaje a los monasterios en el alto egipto vieron a tres figuras de luz reconocieron a santa maría acompañada por un sacerdote y un soldado quienes fueron identificados como el fallecido papa copto ortodoxo quirilos 6 y san mauricio un santo copto egipcio martirizado en suiza la manifestación de las imágenes duró un mes y en diciembre de 2009 un vecino musulmán de una ciudad copta en giza tercera ciudad más grande de egipto afirmó haber visto una luz con la imagen de la virgen maría sobre la iglesia desde una cafetería en la carretera y durante los siguientes días 200.000 personas cristianos y musulmanes compartieron su observación pero las apariciones más impresionantes de jesús y maría sucedieron en la década de 1870 en maidán un suburbio del cairo abdel karim matar con unas 70 personas más pasaban días y noches orando para que ala los iluminaran y comenzaron a atormentarse con dudas sobre la veracidad de sus creencias 40 de ellos estaban una tarde en una reunión y cada uno fue sintiendo sueño en que el señor se les apareció cristo les dio consuelo y ánimo les exhortó a entrar en la fe cristiana les dijo que deberían tener cuidado para evitar terminar degollados y que su conversión sería ejemplo de esperanza para otros otra vez todos vieron en otro sueño una iglesia cristiana y en medio de ella un hombre de barba blanca vestido con una ropa pesada llevaba una antorcha y les dijo que le siguieran los que buscaban la verdad y un día mientras uno de los nuevos conversos paseaba por tierra santa se topa con un hombre y lo reconoce al instante como ese hombre era el padre emmanuel forner el párroco de damasco y luego de una charla los invita al convento donde les da libros y entregó a cada uno un crucifijo y le dijeron no creemos sólo por tus instrucciones y la lectura de los libros que nos has dado sino que creemos porque el señor jesucristo se ha dignado a visitarnos e iluminarnos el mismo y porque la santísima virgen hizo lo mismo y contaron que la virgen se les había aparecido y les dijo que jesús era la verdad y lo señalaba mientras lo cargaba porque los musulmanes lo veían sólo como un niño y contaron también que el propio jesucristo se les había aparecido a cada uno de ellos individualmente y les dijo soy la verdad que buscas yo soy jesucristo el hijo de dios a raíz de esto el número de conversos había aumentado considerablemente ya eran unos 4.100 sin contar las mujeres y esto llamó mucho la atención de sus vecinos que informaron a sus líderes musulmanes y según el corán el que apostata debe morir 14 fueron atrapados interrogados y enviados a la cárcel y 12 fueron enviados a trabajar en un barco de esclavos cargados de cadenas pero al ver la fe de estos hombres el número de musulmanes que se convertía aumentaba entonces jesucristo se le aparece a uno de ellos y le dice que rompa sus cadenas él se queda extrañado porque las cadenas son de metal pero tira de ellas y en ese instante las cadenas se rompen los soldados al verlos libres se extrañan y así pasó cuatro veces y por fin cerca de damasco la virgen entra en acción les rompe las esposas ella misma y les dice que vayan a damasco y así se vio cumplida la promesa que les había hecho jesús de que no serían condenados a muerte en nuestro tiempo cada vez es más común que jesús se aparezca a musulmanes con el propósito de convertirlos a la fe cristiana el problema de esto es cómo se pueden acercar a la fe sin que se vean peligro sus vidas misioneros de 29 países musulmanes han documentado que más de un millón de musulmanes soñan con jesús el hijo de dios por año y estiman que no menos de 80 millones de musulmanes han soñado con él alguna vez esto también pasa entre los musulmanes en occidente pero en todos lados reina el sigilo debido a la reacción violenta que producen los musulmanes la apostasía para la cual la ley sharia destina la pena de muerte al punto que es relativamente frecuente leer noticias de ex musulmanes conversos al cristianismo liquidados por la apostasía por lo tanto muchas conversiones se mantienen ocultas se estima que 20.000 musulmanes se hacen cristianos cada año en los eeuu y en europa muchos más y en un estudio sobre lo que encontraron en el cristianismo que no les da el islam los ex musulmanes citaron que el amor que los cristianos exhiben en sus relaciones con los no cristianos y su trato a las mujeres como iguales es el principal argumento de satisfacción en segundo lugar el poder de dios en las oraciones respondidas y la sanación en tercer lugar la insatisfacción con el tipo de islam que habían experimentado especialmente con los fundamentalistas cuarto lugar la verdad de dios que se encuentra en las escrituras que es atractiva para ellos y clave para su comprensión del carácter de dios y quinto mencionan las enseñanzas sobre el amor de dios porque en el corán el amor de dios es condicional pero el amor del dios cristiano para todas las personas fue especialmente revelador para los musulmanes bueno hasta aquí lo que te queríamos contar sobre cómo jesús y maría están actuando para llevar a los musulmanes hacia el cristianismo porque seguramente tienen en cuenta que la evangelización de cristianos a musulmanes es muy peligrosa y me gustaría preguntarte si conoces algún musulmán y qué impresión tienes de él y de su religión y ahora si te gustó lo que hemos contado aquí danos un me gusta y compártelo con tus amigos y hemos puesto en pantalla otros vídeos más sobre el tema que te recomiendo mirar 3 4 a Gracias por ver el video.